Como ya estamos a menos de un mes de uno de los eventos, si no el evento más importante de anime en Japón, que es la Jump Festa, decidí hacer este video hablando de lo que para mí van a ser los próximos anuncios que van a tener las franquicias que van a estar en este gran evento. Ya hago el resumen rápido para aquellos los cuales no sepan qué es la Jump Festa. Y es un evento el cual se hace todos los años en diciembre, generalmente en las mismas fechas, en el cual se dan diferentes anuncios de mangas los cuales sean de la marca Jump, es decir, que estén en la Weekly Jump o en otras revistas como también puede ser la Jump SQ o también la B-Jump. Y también no es que solo entren en estos eventos mangas los cuales estén en emisión, porque por ejemplo este año tenemos un panel especial confirmado para el manga de Bleach, el cual como saben finalizó hace años, pero ya hace un buen tiempo que nos tienen con ese anuncio con respecto al próximo anime, y esto es algo lo cual vamos a ver en la Jump Festa, pero no hay que adelantarse. Como mencioné, ahora en este video lo que les voy a hablar es de cada uno de los animes los cuales van a aparecer, o mejor dicho, más que todos los animes que van a aparecer, porque estos les van a estar apareciendo ahora en pantalla, de los cuales yo sé información o sigo el manga en este evento. Hay mangas o animes que como digo, no sigo o directamente no tengo ni idea de que van, como es el caso de World Trigger o Dragon Quest. Por lo tanto, hay algunos que no voy a hablar, pero quédense tranquilos que de los más importantes, ya sea Yuujutsu Kaisen, Haikyuu, Kimetsu no Yaiba, entre otros, obviamente voy a hablar. Así que pasemos directamente a hablar sobre los anuncios de este Jump Festa 2022, que para mí se van a dar, comenzando el 18 de diciembre con el panel secreto, que se reveló que este panel secreto al final lo va a ocupar o va a ser dedicado para el manga de Spy Family, el cual hace poco confirmaron finalmente la adaptación de anime. Ya les digo que no me voy a alargar mucho con cada uno de estos mangas o anime, les voy a dar la información concisa porque, como son muchos, el video si no me va a quedar como de media hora, así que prefiero ir directo al grano y ya pasar al siguiente ánimo manga. Como estaba diciendo, en el caso de Spy Family, hace poco lo que tuvimos fue el tráiler, el cual se nos reveló casi todos los datos con respecto a este anime, lo único que nos falta saber es la fecha de estreno exacto, ya que solamente sabemos que se va a estrenar en el año 2022, y por mi parte no creo que se revele mucho más en el Jump Festa con respecto a este anime, sino que probablemente creo que se van a centrar más bien en el manga, ya que como mencioné, del anime prácticamente tenemos todo y hace no mucho que salió el tráiler. Es verdad que podrían sacar un segundo tráiler con la fecha de estreno, pero para mí me parece muy pronto, como dando en cuenta que qué hace, menos de un mes que salió el tráiler, por lo tanto, a pesar de que sí, no descarto la posibilidad de un tráiler y de fecha de estreno, por mi parte creo que los anuncios con respecto a Spy Family van a ir más al manga, que anuncios importantes del anime como tal. Como en el caso de Spy Family, no sigo el manga, no tengo mucha idea qué podría anunciar del manga, ya sea nuevo arco o cosas así, no les puedo decir con exactitud, no sigo el manga, pero eso es lo que creo que se centrará más bien el panel de Spy Family en la Jamfesta. Luego pasamos al panel dedicado al manga de Boruto Naruto Next Generation. En este caso sigo el manga y el anime, yo creo que van a anunciar de los dos lados cosas, por el lado del anime, como todos los años van a dar una imagen promocional al nuevo arco, que esperemos que comiencen a adaptar de vuelta al manga, ya que ahora están en relleno de nuevo. Y en el caso del manga veremos si se da un anuncio especial o si se habla con respecto a algo del time skip. También recuerden que tenemos que ver la próxima salida del volumen de Boruto, lo cual también se puede hablar algo por ahí, pero cabe también aclarar que cuando se vaya a dar el anuncio, ya sea con respecto al manga o el anime, justo el 18 de diciembre van a ser dos días antes que salga el próximo capítulo de Boruto del manga. Por lo tanto no creo tampoco por su parte que vayan a spoilear mucha cosa del manga o dar un anuncio importante, sino que en este caso se van a centrar más en el anime, sacando alguna imagen promocional para el próximo arco. El año pasado recordemos que tuvimos ese tráiler de Kawaki y este año también puede que nos venga algún tráiler con respecto a lo próximo que vamos a ver en el anime, que será este arco basado en CODE. En el panel dedicado a Dragon Ball Super, a pesar de que no sigo la franquicia, estoy seguro que van a revelar algo con respecto a la próxima película. Y aquí sí, no les puedo decir mucho más, porque como mencioné, no sigo la franquicia. Y antes de inventar cualquier pelotudez, prefiero decir que simplemente no sigo la franquicia. Pero con el tráiler que sacaron hace poco, no dudo que vaya a revelar algo más, porque es lo que más se está hablando con respecto a Dragon Ball Super estos últimos meses. Ahora sí, pasamos a lo que para mí son los animes más importantes y los anuncios más importantes que va a tener la Jump Festa, comenzando con el manga de Bleach. Algo a lo cual estoy seguro que van a sacar finalmente, va a ser un tráiler de el próximo arco animado que tendremos de Bleach. Esperaría que con todos los años que pasaron desde el anuncio hasta ahora, también dieran fecha de estreno, así que eso está en una posibilidad. Todo el mundo espera información nueva con respecto al anime y en esto no van a defraudar. Así que finalmente, una vez por todas, vamos a tener el tráiler y también fecha de estreno del arco de los mil años de Bleach. Seguido de Bleach tenemos a, no sé si es el anime que más se espera en la Jump Festa que tenga anuncios, pero tenemos a Chainsaw Man. Ya hace bastantes meses que salió el primer tráiler de Chainsaw Man, por lo tanto, por mi parte, no dudo que traigan un segundo tráiler con respecto a este anime y también esperaría que revelaran los diseños de personajes, a pesar de que ya lo vimos en el tráiler, pero de forma oficial. Conociendo Mappa, la fecha de estreno la veo un poco complicada que ya la revelen. Ojalá que sí, hay que tener fe, tomando en cuenta que van a ser como 6 meses cuando salga la Jump Festa desde que salió el primer tráiler de Chainsaw Man. Para mí, de todos los anuncios que se van a dar en Jump Festa, este es el más importante, porque claramente van a hablar del anime. Así que no se olviden, el 18 de diciembre, algo nuevo de Chainsaw Man, les aseguro que vamos a tener. Luego tenemos dos animes, los cuales los voy a hablar a la vez, ya que en el primer caso, no lo vi, lo iba a ver y no lo terminé viendo, y en el segundo caso se retrasó, que son los animes de Platinum End y Shumatsu no Harem. El caso de Platinum End hablaría sobre una segunda temporada de este anime, pero recién vamos unos episodios y no creo que ya vaya a anunciar la segunda temporada. Tomando en cuenta que este anime va a tener 24 episodios, lo que vamos a ver en esta Jump Festa con respecto a este anime va a ser sobre el segundo arco o la segunda parte que se va a adaptar en el anime. Generalmente cuando un anime dura 24 episodios, siempre se da un adelanto de la segunda parte de los próximos dos episodios que faltan, así que eso es lo que podría anunciar con respecto a Platinum End. Y ya yendo a Shumatsu no Harem, recuerden que este anime se retrasó por cuestiones bastante polémicas y más bien de la televisora. Creo que en el caso de este anime está bastante más avanzado que muchos en la producción, ya que estaba agendado para salir en octubre y no en enero. Por lo tanto, a pesar de que ya salieron los trailers que tendrían que haber salido con respecto a este anime, no dudo que saquen alguno más para también aumentar un poco el interés de la gente para ver este anime. Panel de Black Clover y en este caso no tengo ninguna duda que luego de casi un año, un poco más, a pesar de que fue el marzo de este año, que finalizó Black Clover y que se anunció la producción de una película, parece que pasó muchísimo tiempo debido a que no sacó absolutamente nada del estudio Pierrot con respecto al anime de Black Clover. Por lo que luego de esta gran espera no tengo ninguna duda que finalmente tengamos el trailer y con la larga espera tampoco creo que sea raro que nos den una fecha de estreno para esta película. De esta película no tenemos absolutamente nada, no tenemos ningún trailer ni de lo que se va a tratar, si va a adaptar contenido el manga o qué va a ser, lo más probable es que sí. Este es otro de los anuncios que espero bastante, ya que en este caso estoy 100% seguro que van a revelar nueva información de la película, así que es cuestión de tiempo para finalmente tener esta película de Black Clover. Bajole es un manga al cual a pesar de que no salió hace mucho tiempo, digamos que es relativamente nuevo ya que no llega ni a los 100 capítulos, es uno de los mangas al cual está rompiendo completamente en la Weekly Journal Jump. A pesar de que para mí me parece muy pronto para una adaptación de anime, si este manga sigue así es claro que tarde o temprano va a tener una adaptación de anime y es más probable que la tenga temprano, por lo que tampoco me sorprendería que este manga anuncie finalmente la adaptación anime, tal vez no para dentro de unos meses pero puede que sea para octubre de 2022 y a pesar de que no llegue a los 100 capítulos está bastante cerca de llegar y también ya hemos tenido bastante ejemplos de mangas los cuales a pesar de que todavía no llegan a los 100 capítulos o algunos ni siquiera llegan al año de la publicación de igual forma se le confirma un anime para dentro de un tiempo así que tengo esa esperanza de que a Mash le también le confirmen un anime en esta Jump Festa 2022. Haikyuu seguramente es una de las franquicias las cuales también más espera un anuncio y en este caso el anuncio que se puede dar no es ni más ni menos que el anuncio sobre la próxima temporada la quinta temporada de Haikyuu. Esto debido a que a diferencia de la mayoría de los mangas que mencioné con anterioridad Haikyuu es de los pocos los cuales ya finalizó por lo que si vamos a anuncios del manga no es como que pueda anunciar el próximo arco o si puede anunciar algo que se vendrá en el manga. Los anuncios con respecto a Haikyuu tienen que ser solamente del anime ya pasó bastante tiempo desde que salió la última temporada y actualmente el estudio de animación el cual es el estudio de Produktion IG y el estudio de Haikyuu actualmente se encuentra con diferentes proyectos obviamente todos relacionados a deportes a animes de deportes pero esto no es una mala noticia sino que el estudio se encuentra activo y se encuentra también de cierta forma recaudando también fondos para que la animación de la quinta temporada de Haikyuu sea de gran calidad. Hay que recordar que hace un par de años fue en la Jump Festa donde se confirmó la cuarta temporada de Haikyuu por lo tanto en este caso no tengan duda alguna que luego de un año que se haya estrenado la última temporada se dé el anuncio con respecto a la quinta. Y ya casi terminando ahora si tenemos a los animes más populares de la Weekly Shonen Jump comenzando por Kimetsu no Yaiba en el caso de Kimetsu no Yaiba cuando sean los días de la Jump Festa habrá pasado uno o dos episodios de que se estrenó el arco finalmente del Distrito Rojo puede que revelen otro tráiler con respecto a lo que es este arco pero por mi parte dudo un poco debido a que si va a salir antes que comience la Jump Festa este tráiler tendría que salir antes para aquellos los cuales todavía no están mirando la segunda temporada también creo que es muy pronto todavía para pensar en los próximos proyectos de Kimetsu ya sea otra película o otra temporada esto recién lo sabremos por febrero o por marzo cuando finalice lo que viene siendo este arco que hace un par de días se filtró el rumor que va a tener 11 episodios por lo que en todo caso va a comenzar en diciembre y finalizará a finales de febrero principios de marzo de Kimetsu no Yaiba le sigue otro grande el cual es Yu Yu Tsukaisen y en este caso tenemos otro anime el cual tenemos en la Jump Festa y días después tenemos el estreno de la película otra vez también nos quedamos a contramano ya que lo ideal sería que saliera la película y ya luego de la película hay tener algún anuncio relacionado con la franquicia con respecto a Yu Yu Tsukaisen ya se anda rumorando y diferentes personas reconocidas ya andan hablando que la segunda temporada de Yu Yu Tsukaisen está rondando esto claramente se refiere a que está próxima a estar en producción o puede que ya esté en producción pero por temas de marketing por mi parte me parece que lo ideal sería que no revelen nada hasta que recién salga la película así que con respecto al anuncio que podrían dar en la Jump Festa posiblemente puede ser otro trailer de la película tomando en cuenta que van a faltar días para que se estrene la película pero con respecto a la segunda temporada del anime puede que sea muy pronto Dr. Stone por su parte luego de varios meses sin tener ninguna novedad sobre la tercera temporada va a sacar trailer de eso no tengo duda alguna y con este mismo también esperemos que nos revelen la fecha de estreno para la próxima temporada y quien sabe si la cantidad de episodios y por último tenemos el panel dedicado a Boku no Hero Academia en el cual se revelará más información con respecto a la sexta temporada algún trailer y la fecha de estreno Boku no Hero Academia siempre sigue las mismas fechas de estreno siempre sale en abril este próximo arco el cual van a adaptar para la próxima temporada de Boku no Hero Academia va a estar bastante cargado y a pesar de que el estudio de Boku no Hero Academia últimamente ha estado confirmando bastantes animes ya sea el caso de Mob Psycho 100 u otros animes que ha anunciado que va a estar produciendo sabe muy bien que Boku no Hero Academia es el que más ganancia le da esto ya lo vio con la película por lo que no duden que ya hace bastante tiempo están trabajando con esta sexta temporada y para los que se preguntan no no me estoy olvidando One Piece en el caso de One Piece no me leo el manga ni todavía sigo el anime por lo tanto como dije al principio antes de inventar alguna información prefiero no decir nada y con One Piece les dejo a ustedes que especulen y dejen en los comentarios el anuncio que creen que se dará con respecto al manga o al anime así que veremos que anuncio importante tienen con respecto a One Piece claramente a tener fe con todos los otros anuncios que darán con respecto a todos los demás mangas y anime así que si este video les gustó y les sirvió para saber más información o para ver que se podía anunciar en la próxima Jamfesta no olviden suscribirse y dejar un comentario con respecto a que otros animes creen o que otros anuncios creen que se darán en esta Jamfesta por mi parte también como dije de los animes que más espero que sean anuncio es de Haikyuu y de Chainsaw Man ya obviamente que espero otro como es el caso de Mashley o el trailer de Black Lover pero Chainsaw Man y Haikyuu es de lo que más espero que sea anuncio y esperemos que se vengan esa fecha de estreno nos vemos en el próximo video un saludo y adiós ¡Gracias!